¡Buenas, buenas! Pues hoy vamos a hacer un Draw My Life. Sí, aquí a tendencia del 2014 acerca de nuestro buen amigo Birchow. Y no, no es el bicho, es Rudolf Ludwig Karp Birchow. Este famosísimo médico patólogo que hasta en la actualidad se sigue hablando de él. Y este bebé que estamos viendo, es decir, al bebé Birchow, nació hace unos ayeres en Shibabin, Pomerania. Pero no, no es lo que piensas. No estoy hablando de esos perros peludos chiquitos y bonitos. Bueno, para más fácil, en Polonia, un tanto cerca de Italia para ubicarnos mejor, un 13 de octubre de 1821. Pero, ¿qué fue de él con el paso de sus primaveras? Pues conforme pasó el tiempo, nuestro amigo Birchow fue un reconocido patólogo, político, ups, y arqueólogo. No, que va, muy preparado o multifacético este señor. Y para rematar, porque no es todo, llegó a ser fundador de la patología celular. Birchow cursó sus estudios, bueno, si ven este gorrito al que todo mundo nos dan cuando nos recibimos, pues llegó a cursar sus estudios en la poderosísima Universidad de Guadalajara. No, no es cierto. No tuvo tan tremenda suerte estudiando DG. El cursó sus estudios en la Universidad de Berlín. Y así, después, pasando un poco más de tiempo, Rudolf Birchow trabajó como todo un interno. Así es, vean esa bata blanca y ese estetoscopio. Bueno, como un interno a lo que todos nosotros, colegas, vamos. Justamente en el hospital de Charlotte. Bueno, lo mío a lo mío no es la pronunciación, pero espero me hayan entendido. En este hospital de Charlotte fue donde profundizó sus estudios en listología patológica. Así es, él disfrutaba ver tejidos detrás de ese microscopio. Sí, lo que nosotros vemos como puntitos rosas o puntitos morados, a él le fascinaba. Estudiar lo que era la enfermedad a nivel orgánico, pisular, celular, subcelular y molecular. Un señor influenciado por los trabajos de los científicos a los que admiraba. Theodore Schaum, que acaba de describir el rol de la célula como unidad elemental de todo individuo y su desarrollo. Y a Mathias Schreining. Por otra parte, nuestro amigo Birchow, por su polémico temperamento, destacó en el campo científico. ¿Pero por qué? Pues porque no aceptaba la teoría de un famoso científico. Esta teoría que todo mundo conoce, como el origen de las especies. Bueno, ¿lo ven? ¿Está molesto? Vean esas cejas. No lo aceptó porque decía que era una hipótesis sin evidencia científica. Pues no, mi cielo, que te la crean la otra. ¿Cómo ven? En el año más o menos de 1858, Rudolf Birchow llegó a publicar su trabajo más famoso. Y no, no lo publicó como nosotros ahora publicamos las cosas. No en Facebook ni en Instagram. Publicó su libro, La patología celular. Pero este libro era basado en trabajos previos de otros científicos. Un tipo presta para la orquesta, ¿por qué no? En este, demostraba que la teoría celular aplicaba tanto para los tejidos sanos como para los tejidos enfermos. Y pues bueno, al parecer nuestro amigo no era tan empático. O tenía algo en contra de los científicos. Porque también llegó a rechazar la teoría de otro científico muy grande. Luis Pasteur, esa teoría donde mencionaba que los gérmenes eran causantes de las enfermedades. ¿Lo ven? No era muy empático con los científicos. O algo tenían ahí. Otro punto muy importante que tenemos que resaltar o mencionar de Rudolf Birchow fueron todas aquellas aportaciones. Sí, algunas que hasta ni siquiera te has de imaginar que fueron parte de él. Pues cabe mencionar que nuestro amigo Birchow en sus trabajos hablaba de la flevitis. Lo que le permite conocer la importancia real de la embolia y la trombosis. Bueno, imaginemos que es un trombo y unos eritrocitos. También llegó a aislar la leucemia. De eso nos hablaba. Así es, aislarla. Solita. Bueno, también de un modo magistral, imperial, potro, señorón. No, no, no. Me voy hincando casi, casi. A un nivel súper Saiyajin, pero súper Saiyajin. Espero que sepan de qué estoy hablando. Describe lo que es la embolia, tanto pulmonar y cerebral. Las frecuentes embolias en el curso de la endocarditis maglinda. Bueno, imaginemos que es un cerebro, no es un brócoli. Un corazón y estos pulmones. También llegó a hablarnos sobre la artritis deformante, la tachriquinosis y la relación de la tuberculosis y el lupus. Bueno, de Rudolf Hirschow es una expresión, no sé si la conozcan, que nos dice Célula, ovnicélula, no, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero dice ovnicélula a célula. Bueno, un tanto de película de Harry Potter, pero esa expresión nos mencionaba, que significa que toda célula proviene de otra célula. Ahora sí. Bueno, hoy en día hay un buen número de conceptos que han sido utilizados y ni siquiera lo sabías, como aplasia, hipertrofia, metaplasia. ¿A qué no lo sabías, verdad? Bueno, para que vean qué fregón era este señor, su nombre llegó a estar vinculado, bueno, todavía está vinculado a lo que es la encefalitis aguda congénita, conocida como la enfermedad de Virschow, que es una irritación e inflamación del cerebro, casi siempre debido a infecciones. Bueno, para relacionarlo, puse a Patricia. En el año de 1874, Virschow introdujo una técnica estandarizada para practicar autopsia, sí, lo que nosotros en medicina hacemos, en la cual todo el cuerpo era revisado a detalle, tipo así como maestros a los exámenes, que no nos dejan pasar ni una, que, pues bueno, revisaba mediante examinación microscopia y sistemática. Además, llegó a participar activamente en la vida política de su tiempo, todo un liberal convencido. Hasta posteriormente, fue a llegar a dar dos veces, no solo una, dos veces en el año de 1860 y 1871 a la Cámara de Diputados y figuró entre los fundadores del Partido Constitucional Progresista. Bueno, llegamos a la parte triste. Finalmente murió. Así es, pasó mejor vida. En Berlín, el 5 de septiembre de 1902, dejando un gran legado en el campo de la biología celular. Y bueno, esto fue todo por este Trauma Life. Espero les haya gustado.